Bien, el mundo 7. Ya falta poquito para llegar al final del juego. El flor de fuego no la puedo agarrar. ¡Ay! ¡No! Empezamos mal ya. Adentro. Ya empezamos mal este mundo. Como la vez pasada. Pero bueno. Espero no tener problemas. Me está disparando muchas veces. Toma. Maté estos. Bueno. ¡Ay! Maldito Bilbala. Me mató. Bueno, por lo menos empezamos. Cerca de la tubería. Bien, ahora sí, ahora sí. Voy a dar al champiñón. Muy bien. Bien. Pasé. Esa. Seis fuegos artificiales. Nivel 7-2. Uy, ahora sí, Mario de fuego, la verdad. Estos niveles de agua un poco los detestan. Eso de que no pueda matar enemigos. Por eso. Por eso, más que nada. Vamos. Mario cuando nada. En esta versión. Los sprites se ven como en Super Mario Bros. 3. La posición por como nada. Los sprites fueron utilizados del Super Mario Bros. 3. También Mario cuando se hace chiquito. Cuando está chiquito también. Mejor dicho. ¡Ah, ya! Estás jugando de chiquito. ¡Ole! Casi. Bien. Ahora sí. Pasé. Muy bien. A ver ahora cómo me irán en nivel 7-3. Ay, espero que no me maten. Esperemos que no. Estos chip chips que son molestos. Estos chip chips que saltan rápido. Encima saltan muchos en este... En esta versión. Como es más difícil saltan muchos. O más rápido. Más seguido saltan. ¡Listo! Llegué con Mario Grande. No me golpearon. Mirá que bien. Mirá que bien. Nivel 7-4 ahora. Castillo del Mundo 7. No me hagan así el camino primero abajo, después al medio, después arriba. Después aquí, primero arriba, después al medio y después arriba. Y ahí... Y ahí... Pueden... Llegar sin problemas. ¡Ah! Bueno, tenía que hacerlo. Quería pasar... Rápido. Y ahí salen... Del saco. Son todas chiquitos. Ahora el mundo 8. El último mundo. Por fin. No, no voy a dar la vía secreta porque no... No quiero... Como no tengo a Mario... Grande o al Mario de Fuego... No puedo. Casi. Bien. Acá pude conseguir las monedas, cosa que en el nivel 1-2 no pude. Los Koopa Troopas que tienen alas, la verdad, no son rápidos. Los que saltan cuando los golpeas van a velocidad normal. En vez de que vayan rápidos. Es una ventaja que tienen... Es que no van rápido cuando les quitas las alas. Van normalmente. A comparación del modo normal. Hay que conseguir un montón de puntos. Mira, 800.000 puntos ya llegué. Bien. Uy, me quedan 100 segundos. Siempre llevo menos de 100 segundos. Llevo al final. Listo. Llegué. 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 Con fofos artificiales encima. Y el 8-2 ahora. No lo voy a matar a Lakitu. Ya que con Mario chiquito, la verdad, no me gusta mucho matar enemigos jodidos. Aunque algunos tengo que matarlos, sí o sí. A ver, necesito... Un champiñón. Bien, bien. Ahora tengo Mario Grande otra vez. ¡Ole! Esa. Ahí me salió. No, como en la partida anterior que me había caído. Me acuerdo. Todavía me acuerdo. Que me había caído. ¡Ay! Bien. No sé cómo me iban a golpear. Muy bien. Creo que estoy consiguiendo más puntos que en el modo... Que en el modo normal. Que jugué hace... La vez pasada. Bien, ahora el nivel 8-3. Nivel que tenemos de fondo el mural. El castillo. Ay, hermanos Martillo. Molestos. Son... Tomá. Y los mato. ¡Ja, ja, ja! Mario de Fuego otra vez. Tomá. Tomá. Los maté. Ahora voy a... ... Matarlos. Cuidado con los martillos que me tiran. Tomá. Y siempre cuando los matás a esos hermanos martillos, te terminan tirando los martillos para el otro lado. Eso es lo más raro. Para el lugar que estás yendo. Como que se desvían. Cuando te están por lanzar un martillo a la izquierda, se te van para la derecha. Todo es por eso. Como que falla en el lanzamiento. Por eso. Bien, nivel 8-4. El castillo de Bowser. Con el clima tormentoso que vemos por las ventanas. Encima llegué con Mario de Fuego. Otra vez. Muy bien. Estoy jugando. ¡Olé! A ver, ¿podré llegar al final con Mario de Fuego? Hay que ver. Esperemos que sí. Yo que necesito para la batalla final. ¡Ah, ya! Los castillos de los enemigos se ven del color original. Todo se ve. No es como todo del mismo color como pasaba en la versión original. ¡No! ¡Maldito! Chip, chip. ¡Ay, otra vez! ¡No! Yo quería llegar con Mario de Fuego. Bueno, igual tengo posibilidad. De llegar. No se me hace más fuego. Te pones acá debajo del agua. Esta fase. ¡Ah, ya! ¡Correte! 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 ¡Toma! ¡Esa! Ahí está. Lo pasé sin problemas. Que tenga Mario chiquito. Y rescatamos otra vez a la princesa Peach. Y nos dan un champiñón. Grande al final. En esta versión. Rescatamos otra vez a la princesa Peach. La princesa le da un beso. Mario. ¡Ja! Gracias Mario. Ha restaurado la paz del reino. Hurra, tú eres mi héroe. Mario. Y nos pone como mensaje. La princesa. Bien. Ya me he pasado en Super Mario Bros. En el Super Mario World Stars. Incluso en el modo difícil. Muy bien. Bueno. Y ahora que ya terminé. Ahora que ya terminé el primer Mario Bros. Después voy a jugar el de los levels. En el Super Mario World Stars. Así que. Bueno. Ahora sí. Espero que les haya gustado. Gente. Este primer Mario Bros. En el Super Mario World Stars. El modo difícil. Nos vemos en la próxima parte. Que será el Super Mario de los levels. Subiré. En el Super Mario World Stars. Así que. Bueno. Nos vemos en el próximo video. Pásenla bien. Chau.